Ahora tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestra bella colega, caleña presentadora del magazine de la mañana, de las mañanas con uno, del Canal 1. ¡Bienvenida a Moni Molano! ¡Nomori Molano! Ale, qué placer tenerte aquí sentada en nuestro set, porque ya Beatriz y yo habíamos pasado por tu set. Es que sí, yo iba a decir, ustedes ya habían estado invitadas en nuestro programa, además un honor eso revolucionado, todos los hombres, todos querían tomarse fotos, y ahora yo soy la invitada. Pero placer no para nosotros, para todos los televidentes de la revista. No, pero a uno le da como ansiedad estar en un programa, después de estar entrevistando a tantas personas, ya uno como, ¿qué man va a preguntar? Uy, ahora yo soy la entrevistada. Imagínate. Te vamos a tener unas preguntas aquí, mejor dicho, ni te imaginas. Me asusto. Bueno, lo primero que le vamos a contar a nuestros televidentes, para aquellos que no saben, es que Moni Molano, como presentadora del magazine de las mañanas con uno, está nominada a los premios India Catalina como mejor presentadora de entretenimiento en este 2015, y es tu primera nominación a los India Catalina. Sí, primera nominación en todo. O sea, yo ya había estado nominada hace como un año para una cosa de premios de música, porque yo protagonicé el video de Monalisa de Alquilados. Me habían nominado como mejor modelo de video, pero pues no gané. Y esta vez estar nominada después de llevar solamente un añito al aire con el programa Las Mañanas con uno, pues tener esa nominación tan grandiosa de premio India Catalina como mejor presentadora de entretenimiento es un lujo. Además de que estoy con los grandes de la televisión colombiana, entonces es también tenerles respeto, pero competencia es competencia. Pero aquí estamos muy contentos también porque somos una sola familia del Canal Uno, y por supuesto, pues digamos que esto es un logro grande para este canal, naciente de nuevo, yo te digo que es un renacer de toda la programación del Canal Uno, y qué bueno que esté nominado tanto Las Mañanas con uno, Moni Molano, también Hernán Orjuela, el programa como tal a los India Catalina y a los premios TV y novelas. ¿Cómo recibió el equipo de producción, Amanda Bella la directora, digamos estos reconocimientos? Y no solamente nosotros nominados, Canal Uno pues tiene varias, está Veredicto, CMI, el noticiero también está súper nominado. Pues nosotros estábamos en ese momento en consejo de redacción cuadrándolo el siguiente día, los invitados, los temas, no sé qué, cuando nos llaman, miren, estamos aquí en la gala privada de las nominaciones y nos acaban de decir que ustedes están nominados. Nosotros, ¿qué? ¿En serio? No podemos creerlo. O sea, sabemos que es un proyecto lindo, que lo hacemos con amor, con esfuerzo, con dedicación, pero pues uno no espera que llevando un añito al aire ya esté nominado, en lo que yo digo que son como los premios Oscar de la televisión colombiana. Y aparte luego van diciendo que Moni está nominada como mejor presentadora de entretenimiento, no, yo no caía de la dicha. Yo era risada, temblada, no, teníamos por ahí comida, empezamos a comer, teníamos un pastel que había llegado de pura casualidad o casualidad, comimos como locos, llegué a la casa, llamar a mi mamá, hablé con mi hermano, con mi novio, eso fue celebración y todavía estamos celebrando. Pero por favor, y se van para Cartagena todos, vamos a ver bueno. Vamos para Cartagena. Y esperar esa India. Es un parche grandísimo, ¿no? Claro, no, nos vamos creo que como 10 para Cartagena, nada más fue que nos dijeran, están nominados y a los dos días, tiquetes, reservaciones en hotel, nos vamos el viernes apenas acaba el programa, viernes 13, apenas acaba el programa al mediodía y regresamos el domingo después de la celebración, ganemos o no ganemos, pero vamos a celebrar. Ya son ganadores, pero tan solo van a estar nominados. Claro, es una felicidad muy grande, pues porque no solamente somos nosotros como presentadores, que es lo que la gente ve, sino todo el equipo que hay detrás. Está Amanda, nuestra directora, están los productores, está Jaime, Adri, Angie, los periodistas. Paulo, que hace deportes con nosotros, Claudia Cano, que hace los informativos. O sea, es un equipo demasiado bonito y la gente, cada que va al programa como entrevistado, siempre se va tan contenta, con una buena onda y eso es lo que a nosotros nos gusta más, como que transmitir eso que nosotros sentimos mientras estamos al aire. Claro que sí, yo me sentí como en mi casa cuando fui allá. Sí, divino, divino, obviamente. Dígalo conmigo. Estaba Jorjito Rebollo, que también hizo parte de todo este proceso y este inicio de este programa que ha resultado tan exitoso. Pero vamos a hablar un poquito más de Moni Molano, porque si la tenemos aquí, yo sé que muchos televidentes y seguidores de ella quieren conocerla un poco más. Ella es modelo, le encanta la comida, los animales, ama a los perritos. Y también los cuida mucho y ayuda a las adopciones. Sí, sobre todo los chandositos, como digo yo. Antes decía los crica, pero Aleja me corrige y en la costa crica es otra cosa. Entonces son los criollitos, los callejeritos, entre más chandositos más me gustan. Yo tengo dos perritos adoptados con mi novio. Uno es Sarita y otro es Juaco. Sarita es mayor que Juaco. Y para mí la adopción es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Yo adopté a Sara hace por ahí unos seis años y yo le digo a ella que es como mi angelito de la guarda, la que me trae buena energía. A partir del momento que yo la adopté, solo me empezaron a pasar cosas buenas. Entonces yo duermo con ella y le doy siempre la manito. Yo, Sarita, buena energía cuando estoy estresada. Entonces alguien me pregunta, mira, ¿dónde puedo conseguirme un perro de raza X? Me saca como la rabia. Yo, pero ¿por qué quiere un perro de raza? O sea, primero de la oportunidad a tantos perritos que hay en fundaciones o hasta los de la calle, los de nosotros son de la calle, que son almitas que también necesitan una oportunidad de vida. Y que hay tantos, ¿no? Y que hay tantos. Por ahí abandonaditos. Claro. Y son muy agradecidos. Bueno, si no quiere adoptar un perrito, por lo menos no lo maltrate, no lo eche, no le dé una patada, no le tire agua. Si tiene hambre, pues dele algo de comer. Eso es una buena recompensa que luego Dios le manda a uno la vida. Y te has convertido en una banderada del tema en Instagram también. Sí, yo trato, pues cuando estaba en Cali, ayudaba mucho a una fundación que se llama Animal Safe, que está en Ginebra, cerquita de Cali. Iba, hacía parte de las jornadas de baño, de las perrotones, ayudaba en lo que más podía. Pues ya aquí en Bogotá no lo hago mucho, porque no tengo como ese convito, sé de fundaciones aquí en Bogotá. Entonces, si me entero, digamos que hago alguna donación en lo posible, si es un fin de semana, sobre todo que tengo más tiempo. Y si no puedo hacerlo yo, pues por lo menos lo difundo. O cuando hay un perrito que está perdido, o un perrito necesita una cirugía. Es que son tantas las cosas que uno ahorita en redes sociales se entera que, ¿cómo no se le arruga el corazoncito? Ay, sí. Y esas campañas de, digamos, de ustedes que están abanderadas como esto, pues es muy importante por el reconocimiento, además de las redes sociales. Y hablando de Instagram, yo a ella la veo muy comelona. O sea, eso se empaca pizza, postres, chocolate. Y yo no me explico cómo Mónica Mulano tiene una figura perfecta. Un gramo de grasa. Eso me lo tiene que explicar ya. No, pues es que, digamos que por familia genéticamente tengo buen cuerpo. No es perfecto. O sea, las personas muchas veces se confunden. No, pero es que es perfecto. Yo no engaño a nadie. O sea, yo soy un ser humano como cualquiera. Y me da celulitis y se me acumula el gordito aquí en los conejos, el gordito de atrás, pero digamos que ahorita estoy tratando de tener una alimentación más saludable. Yo sí era de las que me comía hasta hace 15 días una pizza de ocho porciones enteras. Te veían y se me comían pizza todos los domingos. Es más, subía la foto en Instagram y una vez una niña me regañó. Me dijo, mira, por favor, no subas eso. Y yo, ¿por qué? Y me dio una cátedra que ella tenía, una hermanita menor, que la niña estaba empezando a tener bulimia de anorexia porque no entendía cómo personas de los medios de comunicación podían comer tanto y se lo iba a guardar. Y se lo iba a guardar. Entonces, se le estaba corriendo el chip en la cabeza y pensaba que es que uno era bulímico. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? O sea, eso sí no se me pasa por la cabeza. Entonces, le expliqué que yo no estoy muy de acuerdo con esa onda ahorita que es tan fit y tan extrema de comer solamente comida saludable, sin grasas, sin carbohidratos, que por eso subía comida normal porque yo como normal. Pero se me quedó eso en la cabeza sonando, entonces ya casi no subo fotos como de comida. Igual Moni hace ejercicio, bastante. Pues. Para las notas de la mañana con uno que ha tocado. Para Informa con Moni, sí. Pero es que la constitución, ya. También, claro, también eso es. La genética cuenta, diógenes de la familia. Y he aprendido mucho de diferentes ejercicios porque en Informa con Moni hacemos rutinas diferentes, no solamente la del gimnasio con pesas, sino entrenamiento funcional, hacemos crossings, TRX, estuve grabando hace poquito twerking, que es ese baile como de quiebre de cadera. Sí, y de bajar y tal. El de Rihanna y el de la geniquimina. Ese se me complicó, pero bueno, va a salir un revobito muy divertido. Y estoy tratando de comer más saludable ahorita es porque me he enterado de todas las causas de las enfermedades, tienen que ver mucho con la alimentación. Sí. Hace poco fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y me enteré que en realidad el cáncer no es que se dé de forma genética, sino que hasta un 70% se genera por la alimentación de uno. Las enfermedades de hígado, de riñones también, entonces estoy como... Como asustada. Dejo sus pinzas, sus postres y todo lo demás un poquito a bajarle, a bajarle al nivel. Pero recordémosle a los televidentes tus redes sociales para que vean esa nueva alimentación de Mónica Mola. Ya no subo tanto la comida, ya hago unos helados saludables, hago pizzas saludables. Torticas saludables para llevar al trabajo. La tortica que llevo de desayuno al trabajo es arroba monimolano en Instagram y en Twitter es arroba monirayalpismolano. De modelo a presentadora, ¿no? Ya no estás ejerciendo mucho el modelaje que digamos, ahí tenemos de vez en cuando alguna otra campaña publicitaria, pero me imagino que no te queda tiempo. Es que yo en Cali hacía más modelaje, igual yo me gradué de comunicación en La Javeriana en Cali, fui imagen de una bebida, de una cerveza muy conocida durante un año y ahí empecé a modelar, a hacer fotos, yo antes hacía mucho desfile. Hice un casting para un programa en Cali que era un reality de cirugía plástica. ¿Mi nuevo yo? Mi nuevo yo. Yo nunca había presentado, o sea, yo me había graduado pero no me veía como presentadora. Había hecho un curso de presentación con María Eugenia Sierra y me fue bien y yo, ¿ve? ¿Pero será que por aquí me va bien? Y me sentí muy cómoda. Empecé con eso, luego haciendo programas de entretenimiento, cubriendo Carnaval de Negros y Blancos, alcancé a hacer algo de periodismo con RCN en Carnaval de Negros y Blancos, Feria de Cali, Calespo Show y de ahí me llamaron para esto, para las mañanas con uno. Y hoy ya está nominada y esperamos que este fin de semana se lleve ese premio India Catalina. Ay, Dios mío, Dios quiera. Moni, todos los éxitos del mundo, qué dicha haberte tenido aquí con nosotros, contándonos un poquito de tu vida. Por supuesto, estamos muy orgullosos porque este es un programa de la casa, así que todos los éxitos del mundo. Ay, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de venir al programa, qué rico. Así como me gusta que los entrevistados en nuestro programa se sientan bien, uno con ustedes se siente cómodo, se siente tranquilo, puede hablar, uno se puede expresar, no hay presiones, sabemos que el tiempo obviamente es oro, pero gracias y vamos a ver cómo nos va este fin de semana. Claro que sí. El equipo estará allá en Cartagena haciéndole mucha fuerza. Ahí les estaremos haciendo fuerza desde el canal uno. Ay, gracias. Muchísimas gracias a Mónica Molano por estar con nosotros hoy en la revista.